cosas así, bueno, como veis aquí corriendo gente y tal bueno, pues eso y luego, esta calle al llegar al final se corta y hay una montonera de eshombro y cada vez esto es más eshombro, ¿no? que era lo que estábamos comentando y eso es porque aquí la calle cuando llega al final de la calle por aquí va la frontera con, veis que esto que os decía no está construido, ¿vale? entonces esto que hay para acá es Valdecarro y como viene por aquí decidieron que aquí se podía acabar la calle porque como esto lo tiene que construir Valdecarro ahí se queda cortada la calle y no tiene salida con la vía principal para poder acceder entonces hay que dar unas vueltas impresionantes en este barrio para poder llegar a salir nada, no son ni 50 metros 100 metros está cortado ahí y es totalmente aberrante también hay sentido común acabar decidiendo entonces bueno hay que dar enriqueza y que darte unas vueltas de menos vamos a ir por aquí y ya nos vamos a cerrar